El Safari que proponemos en nuestro nuevo álbum es una especie de viaje por territorios nuevos para nosotros, pero en un auto conocido, porque yo creo que manejamos siempre la base, la esencia de lo que el grupo es, está bien presente en el álbum, pero a la vez investigamos con algunos nuevos ritmos y otros instrumentos que no habíamos usado previamente, hay como algo de reggae y bueno, hay un saxofón en Fantasma que tampoco habíamos usado, hay versiones acústicas de las canciones al final del disco, volvimos a grabar todo el álbum. Hay un cover. Hay un cover también de Fangoria, Miro la vida pasar, nunca habíamos grabado un cover y lo hicimos con la gracia de que ellos colaboraron también y prestaron sus voces y sintetizadores para completar la versión. En realidad son las versiones despojadas de producción, digamos, solas con una guitarra, que un poco surge de las veces que vamos a las radios o las teles y tenemos ganas de tocar y llevamos la guitarra y vamos viendo que tocamos, entonces esas versiones siempre nos gustaron y tenían buena repercusión y decidimos en este disco y a propósito de tener nuestro propio estudio y la libertad horaria de grabarlo a ver cómo nos quedaba y quedó lindo, quedó como una pasada por el disco más cálida, más relajada y se lo dimos a los chicos de la discográfica y decidieron ponerlo como extra. La parte acústica del disco la trasladamos mínimamente a los conciertos porque en verdad lo sentimos que es como para un ámbito muchísimo más íntimo porque ni siquiera nos atrevemos a llamar la acústica sino que más bien como medio fogonera porque no es que tenga arreglos, es solamente una guitarra y las voces, nosotros hacemos mucho a ese formato cuando vamos a radios o a televisiones y no hay posibilidades de tocar con el grupo completo y se nos pide que cantemos y bueno, nosotros preferimos en lugar de hacer playback o pista preferimos hacer ese formato y fue por eso que surgió la idea de grabarlo en disco. Después en el concierto la verdad que nos gusta más cómo nos funcionan las canciones en los arreglos con toda la banda completa tal vez a veces incluimos algún segmento con una o dos canciones de ese estilo pero no es lo que más nos gusta hacer eso nos gusta más como, nos lo imaginamos por un ámbito más pequeño, más íntimo y algo donde por ahí la gente esté sentada en butaca y como los shows nuestros suelen ser bastante enérgicos y la gente está de pie y saltando y bailando es como que a veces corta un poco el clima hacer eso y podríamos intentarlo alguna vez, hasta el momento la verdad que no. Bueno, nuestra relación con el público uruguayo siempre ha sido fluida, son muy personajes, en realidad casi todo el público de Miranda se comporta de la misma manera frente al grupo porque somos un grupo con una propuesta muy festiva y si bien el uruguayo tiene fama de tranquilo, más pasivo y yo qué sé, con Miranda se enfervorizan y son muy cálidos venimos con mucho entusiasmo y tenemos muchas ganas, estuvimos ensayando porque bueno, hace un tiempito que no nos presentamos en Montevideo, estuvimos en un balneario en el verano pero tenemos muchas ganas de extendernos con un show más largo y sostener el vínculo con nuestro público uruguayo no tengo nada mejor que decir ahora soy yo sam, 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 sam quien siente que en mi vida no hay nadie 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 es que es un tira no hay nadie no hay nadie no hay nadie она